Muy buenas videos de youtube y no solo un video de Trials Humanas Encontramos la aventura, estamos en el Reino de Valsena que está siendo atacado por las magas de Altena Primero pues vamos a intentar impedir el... que lleguen a la sala del rey Lo malo que no podemos... eh... comprar nada Ahí está Se ha desmayado Podéis iros, puedo rezar ante las tantas duras de semana No os preocupéis por mí, idos a proteger al rey Vamos a intentar llegar a pasar a su majestad Hay enemigo ya Aquí no podemos pasar Así que ha dicho algo carmesí, liberad a las bestias Y supongo que vamos a tener aquí problemones de los monos Es como que nos soltaron en el puente Pero... Ya pueden... Soltar objetos... Estos enemigos... Por si no vamos a mostrarlos contenerlo Hay un chocolate... Tienen que empezar a... A mostrar cosas... Aquí es donde nos empezamos con el mago carmesí al principio Vamos a ver el capítulo Vamos a tener contacto con Durant Y estos mago... Pues a ver que tal En nivel 13 Me toca en 10 Pero si hay mucha cantidad se nos puede atranantar No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Han caído también... Magas tal cual... O sea... Tampoco Balsena ha sido victima Dos soldados de la contra de Balsena Aquí de Balsena Porque ya está siendo recibido Tu hermano carmesí ha destruido De alguna manera... Negativamente... Esta gente... ¿Qué pasa? Estoy dando una paliza, tío ¿Veis? Ah, tío... Está chungo, eh... Porque son... Cinco enemigos... Sí Voy con Ángela ¿Va a seguir llegando a 1-1? Venga Falco No, tío... ¿Ha caído Ángela también? Como que poquito duraba por no Sal 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 vete 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 No había alta armadera ahí eh Quedan los que quedan, dan vuelta a cargarnos de antes. Dios, que durar no dura nada. Muy trabajo. ¿Eso para todos? Nada más, mafias. No tengo ninguna técnica. Va a costar, eh. No sé cómo llega tan bajito aquí. Agela, agela, agela. No. No. Oh, Dios. Qué mal. Eso me voy a dar al chocolate. Eso voy a dar a falco. Porque Durán está... Está fuera. ¿Me quedan los 4 todavía? Es que voy a entrar ahí, pero... Estoy muy viendo de enemigos ya. Vamos a ir al frente. No sé. No sé. Se cargan para de vida el mundo. Vale, hay reservas que tirarte. No sé lo que tirarte. No sé lo que tirarte. Pero esto sí. Y con reservas, con resto sí y con reservas. No sé si volverá a reaparecer. ¡Quieres! ¡Uuuh! ¡Hanluya! ¡Vamos para abrigar! ¿Hasta la pinta? ¿Hasta la pinta con los jugadores? No guardamos porque vamos peor que uno venga a llegar. Muy bien a aparecer. Vale, nos vamos a ir tirando. A los magos y que podemos hacernos frente, pero... todos estos vamos a pasar. ¡Vamos! 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 Estamos juntos, tío. De todo el tiempo de vida, y ya hemos... muy tocados. ¡Vamos! Ya, ya no tenemos nada. Esto es un tarro de miel que se quiere recuperar la vida. ¡Vamos! 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 ¡Uf! ¡Qué mal estoy pasando con este castillo! Vale, me compuesto eso porque no pueda pasar. Estas salvadoras no... no me fío. Alguna sube que se mueve. A ver, a ver los cofres. Bien. De los dedos no crees. Bueno, pues voy a... Perronelle. El corte está bloqueado. El caramelo. El corte está bloqueado. El caramelo. El corte está bloqueado. ¿Eso era la barra de azul? No. ¡Oh! Que se le pinta estos enemigos. No puedo pasar. No puedo pasar. No puedo pasar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos a ver a las cejas, todas las cejas no dan nada. Las cajas de soldador no todo. Vale, con las texturas de la caja primero se la corran un poquito. En la izquierda. En la derecha. Si solo hay uno podemos ir a contraer. Luego es cuando hay dos. Es que es de nivel 15. Vale, vale, vale. Vamos pillando ya el rollo de chavales. Vamos a poner a esos dos. Están al otro lado. Oh, esto está cerrado. Sala segura. Este diombo. 70 lucres. No me deis lucres. Darme... Cosas. Bueno, esta sala... Aparentemente no hay nada. Aparentemente porque seguramente tenga alguna cosa. La statue está al otro lado. Tan cerca que la tenemos, ¿no? Un par de enemigos de la sala. Un par de enemigos de la sala. Un par de enemigos de la sala. ¡Cállate! ¡Venga! Venga, 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 venga! ¡Ahora esta en suelo! ¡Venga! El mago es poca cosa. ¡Venga! ¡Venga! Ah, puto Falco. Falco, ¿crees? Y nada más. Un cofre. Una copa, esto es vida. Un respiro. Vale, ahora tenemos aquí la estatua de la diosa. Bueno, esto es un respiro bastante... Sí, vamos a grabar partida, aunque no es... Eh, pero efectivamente. Vale, se han grabado los slots de partida. Vale. Pues es que... Eh... Es un respiro de... De estar aquí ya... En esta parte del castillo no creo que nos quede mucho más. Bueno, al menos tenemos el punto de guardada. Que podemos... Mira, Falco se está preparando para esos dos enemigos que nos van a hacer la vida imposible. Y el mago. No sé si es peor los robots esos o... O los caballos. Que sí que prefiero los caballos, la verdad. Vamos contra ellos. Oh, son cuatro. Tienen los del patio. Vamos a intentar evitarlos, ¿vale? Wow, wow, wow. ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡No! 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 ¡Oh, tío! ¡No! 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 Son demasiado fuertes. Jaja, hasta el re insignes se doble ante el poder de la magia. Supongo que eres el mago carmisí de Altena ¿Por qué querría Walda, la reina de Ergidima Lanzar un ataque tan digno Indigno contra Valsena? Bueno, su objetivo consiste en Contrar las piezas de Mana Y concluyo que sería más fácil destruir Valsena Antes de que pudieras interferir en sus planes ¿Oblidabas que daban las alianzas de la doctora? ¿Oblidabas que daban las alianzas de la doctora? Es una pena Esas son sus últimas palabras En tal caso, prepárate para morir ¡Detente! ¿Tú de nuevo? No pienso olvidar la desintermisión Hasta la próxima ¿Y se pira? Espera No vuelvas a escaparte Quédate aquí Lucha, cobarde No escapras, mago carmisí Otra vez no ¿Estáis bien, majestad? Durán, has regresado ¿Conocéis a mi madre? ¿Quieres decir que eres la hija de Valda? La reina legítima Sí, pero intento quitarme la vida Intento quitarme la vida ¿Quién habría pensado que tenía una hija? ¿Aquí viene eso? Nada, nada Olvídalo ¿Me puedes soltar algo así? ¿No dar explicaciones? ¿Eh? ¿No puedes hablarle al rey de alguna de esa manera? Compórtate Tranquilo No hemos venido en absoluto Te pido perdón, princesa Quizá un día descubro la verdad Pero ahora no es el momento Me has producido por Valda Siempre fue una calma cándida Y no por creer que se le pasara por la cabeza Matar a su hija ¿Qué veo en mis ojos? Majestad Estamos buscando a los espíritus Que dependen las piedras de manadas Repartidas por todo el mundo Tendría bien revelarnos Donde se encuentra la de este reino Un hada Qué curioso que os guíe un hada Conocí una de tu especie Cuando me planteé que era el rey dragón De hecho Fue la de quien me inició ¿Eh? Muy a pesar El maléfico rey dragón Acabó con su vida Y fui el único que logró sobrevivir Si no la ha venido a nuestro mundo Me temo que me nací a algo de destino Y se hacía reina en el alzante Ocho son las piedras de manada De este mundo Estas piedras provienen De los poderes que conocemos Tierra, agua, fuego, viento, luz, oscuridad Luna y madera Existen unas entes Los espíritus encargados de protegerlas Ya he pasado Ya he pasado El escritu de la luz Lumina Y el de la tierra ¿Dónde? Hola ¿Qué tal estáis? Entonces a una vez de conseguir seis Tendréis que viajar al barco Desde Baisar Hasta Puerto Marina No es muy lejos de allí Encontraréis Clicia Donde reside la piedra Ventu Gracias Majestad Encontraremos la piedra Para poder buscar el resto de las piedras Necesitaréis el poder de los vientos De Cifiro Por el cuanto contéis con su compañía Buen viaje Bueno Bueno Por eso hemos superado el castillo No he dado mucho por ello A ver si ha vuelto la ciudad a la normalidad Con sus bazares y demás Pues que no puedo entrar a Baisar Si el escala de salvar reyes Es de armas tomar Durán ha mejorado mucho Desde la última vez Tanto en fuerza como en espíritu Deseo que llegue el día En que te enfrentes al mago carmesí Y regreses victorioso Esperanza del rey insignia Te ha otorgado una nueva habilidad Al día vinculado al rey insignia Y la agarra de TC Se rellena un 5% Al ganar un combate ¡Orpullo! Vamos a cambiar durante su reino Vale señor Nos tiene algún punto por aquí Detrás de estos tiempos Como de valor ¿Qué sirve a mí? No No hay nada Me quedan muy chulos pero no sé Hay una puerta aquí Está abasteada Somos dentro hasta el rey Vale pues salimos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué no? La habéis eliminado a todos los enemigos Guay Está hablando de sus cosas Todo claro A todos ¿No? Va a tener que llegar Durán aquí A poner orden He dejado pasar a alguien Al patio de árboles Para que instale un nuevo cañón No es necesario que tengamos Que mejorar las fiestas Desde que el ataque a alterna Ha movido a ficha Ahora que caigo El técnico del cañón Mencionó algo acerca De seguir volando Hasta la malla Me dio la impresión De que pretendía disparar A la persona En vez de lanzar balas de cañón Ja ja Imagínate si se pudiera hacer algo así Se puede Se puede Ya te digo yo que sí Aquí está Vamos a ir fuera De la ciudad Antes Para hablar con este Para ver si podemos Comprar alguna cosa Vamos a grabar aquí Vale A lo mejor se nos manda a Maya En Maya podemos comprar Profesor predictil No No es mi hermano mayor Yo me llamo Paco Ete Sé que queréis regresar a Maya Pero dame un minuto Que estoy terminando De instalar el invento De mi hermano Pa' cohete Espero que el cañón Este terminado Vale Pues ahora Lo que estamos haciendo Volver para atrás Y salir Los avisarán Supongo A su Voy durante A ver a su hermana Y a su A su tía Un montón de cosas Por ver Aquí La Evidente La herida de las personas Está regida Con su mayor parte Por el destino Y tan solo Un fragmento diminuto De nuestro futuro Descansa en nuestras manos Lo que viene a conocerse Como esperanza Aquí viene Samueka Dime ¿Qué te parecería Si te leyera el futuro? Veamos No veo nada Qué extraño Nunca me había pasado esto Tan solo veo Una especie de hada Rebroteando por el aire Sí, como esa ¿Es un hada de verdad? No ocurre nada con tu don Es solo que resulta Imposible ver el futuro De alguien que haya Se ha elegido Pero nada Qué sobresalto me ha llevado Me he dejado mal cuerpo Así que voy a descansar un poco Cierra la puerta cuando salgas Tras hablar con la vidente Has obtenido la nueva habilidad ¿Qué es? Clarividencia Habilidad vinculada De la vidente Reduce un 50% El tiempo que se sufre En un estado alterado Vale Vamos a ver Vamos a ver La armería A ver si hay algo nuevo Comprar A ver Temos la Gladius Esta Que sube 7 7 bastante Vamos al báculo Y tenemos la Base larga Vamos a comprar Las tres cosas Compramos Se la equipamos Báculo de bruja También Para Angela Y la base larga Para Falco A ver Se la equipamos Vale Genial Y ahora vamos a ver Armadura También tienes tú Brazal de cuero Vale Uno para cada uno Equipamos Vamos A Falco Le va mejor Dos y tres Quedan 31 y 28 31, 72 y 27 Tiene su cosa Cada una Vamos a usar Dos alas de cigarras Y ya tienen cada uno Pues una cosa diferente Y más protección Frente a los enemigos Buen hombre Que vende Tiene de todo Tiene de todo ¿Cuántos podemos comprar? Espera ¿Puedo comprar 50? ¿Esto es real? ¿Puedo comprar 99? ¿Puedo comprar 99? ¿Puedo comprar? Ya me vale Gracias Gracias No lo haces No lo he hecho No lo he hecho Gracias 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 Es el detalle. Hasta acá. Vamos a la posada. Ah, no, es algo que hable con este hombre. Parece que tienes prisa, pero vas dando vueltas sin sentido por ahí. ¿Qué dices de un cañón? Comprendo, estás haciendo tiempo. Puedes entretenerte hablando con los paisanos de la ciudad, a saber la información útil que te pueden dar. Una vez mientras estén dando vueltas, me encontré un cactus, y no era un cactus cualquiera. Este se movía solo. ¡Venido susto! Madre mía, está a lo debajo del agua. Vale. Una pensión. De nada señoras. No lo entiendo. Lo que no he tenido que descansar en la pensión, vale, que tenemos a Falco y Ángela. Pero si Durón vive en el reino, podría dormir y pengar en su casa, ¿no? Y si tiene sitio, pues los invita. Muy bien. Te das cuentas. Vas a Brizia. Te recomiendo encarecidamente que camines de pases por el mercado nocturno de Baizar. Allí hay muchos productos a la venta que pueden resultarte útiles en tus viajes. Algunos son objetos raros tan solo a la venta en el mercado nocturno. Merece la pena echar un ojo. Yo soy de Baizar y así que te suelo cantar sus bondades. Nocturno, o sea. Tengo que esperar al momento. Eh... ¿Cuál es la casa de Durán? ¿Dónde quedaba la casa de Durán? No sabéis si podía leer la inscripción ahí. Al parecer hay bestias poderosas selladas en el interior de piedras de la nada. Al menos eso le llenó libre, que eso sería si les liberara. Bueno, a saber. Eso el destino sabrá. Esto es una especie de cañón en el puente del castillo. ¿Para qué servirá? Voy a dar con Paco E.T. Eh... Si no vamos a ver a la familia de... Ah, está el alidente. Vamos a ver ahora. Mira, aquí está el cactus. Un perrete. Vale. Paso para reteumbre. Parece que era la de la esquina, la casa, ¿no? No recuerdo cuál era. No recuerdo cuál era. Esta no era. No hay mucho niña. No hay mucho niña. No hay mucho niña. Va, es igual. Ahora tenemos una costada. Ah, galá. No hay mucho niña... ¡Gracias! ¡Gracias! Deja el cañón ya ¡Paco! Soy Paco, eres el hermano pequeño del proceso proyectil y nada de tu grupo hay de ti, por eso me entrego una copia de su cañón para ayudaros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Hab pełen! ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad que estoy aquí una mal putería de avaizar, nos puedes mandar, ¿no está? Paco este, ah bueno tenemos que ir en barco el juego de barco del rey, cuidado con el cañón, y mandarnos directamente, ya está el marinero, ah no, por aquí no tengo miedo, me lo he fundido, claro esto es el de la isla, de la aldea, curioso, se llama, aguote está, trata de Wendell, es una ciudad neutral que brinda la paz y tranquilidad a las seguidores de la s 에�iven as abana, la mayoría de la gente pereозca a Wendell en menos una vez en la vida tendría odio de a Bizar bueno vamos a iniciar el camino al menos un poco no debe ser el problema de las enemigas esto ya vamos a levantar asimismo y es el final de la Bizarra es el final de la Bizarra por el momento de la Bizarra en la Bizarra y la Bizarra ¡Suscríbete al canal! 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 2, blagues. ¡No será que es una de las cál может que va unir! 4, blagues! Der Islamos! Todos debemos entrar, ¿verdad? Luego QUÉтnosla voy. ¿Y qué es el ba indicating de este ab leurs de άz естественно? Me guardemos un mercado nocturno, se han dicho, de Baiza. Puedo descansar una posada y poner salido de noche y ya está. Aquí está. Este es Baiza, ¿no? Es mercantil sin jadeo, claro. Seguido que podemos embarcar en alguna torre de puñaporte marina, vamos a los valles. Bueno, eso va a ser en el siguiente capítulo, eh. Bájala. ¿Esto va a decir a este hombre que no queremos bajarlo? Parece que queremos guardar solo. Eso es. Bueno, pues nos vamos a dejar aquí en esta parte, estamos en Baiza. Tenemos que coger un barco y continuar la búsqueda de esas piedras del maná. Espero os ha gustado este vídeo, os olvidéis hacerle like, suscribiros, espero el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!